Muy buenos días, listos de ser amigos de Radio Caena Sonora, informamos de último minuto acerca de dos frentes noticiosos. Uno de estos casos se ha registrado tras un tiroteo que ocurre en las afueras de una tienda, específicamente en la colonia Arimani, jurisdicción de Chinaucla, donde ya se divide también la zona seis capitalina. En este punto, en las afueras de una tienda, es donde se ha registrado un hecho armado. Se confirma que un menor de unos diecisiete años aproximadamente ha perdido la existencia. Bomberos voluntarios se han llegado inmediatamente, pero se determinó que ya nada se podía hacer por el joven de unos diecisiete años que falleció a consecuencia de varios impactos de armas de fuego. Se conoce que la Policía Nacional Civil también se encuentra en este lugar, haciendo la coordinación para ubicar a los responsables quienes protagonizaron este tiroteo. También informamos de último minuto.